Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharán para protegerlo. Como Morfeo en Matrix de 1999, bienvenidos al podcast Slash Live de Cinemame, es el episodio 2, temporada 2 y igualmente como todos los programas anteriores, está patrocinada por Sardinas Wimax. Alimentos que no dan lata. Soy Mr. Adair y me encuentro como siempre con mi compañero, mi compinche, mi amigo y mi socio Sir Black. ¿Cómo estás Sir Black? Bien, 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 bien. Aquí pues listo para platicar de cine, hablar un poquito de algunas películas, algunos estrenos y a veces más que cine, por ahí te tengo unas cosillas que no son precisamente cine. Vale, pues. Aunque se relacionan, se relacionen. Perfecto. ¿Alguna novedad que traigas? Se nos acaba de ir el... En cuanto a noticias, pues. No puede ser, aquí estoy. Sí estoy, ¿no? ¿Sabes qué? Como que hay un delay. Hola, hola. Hay de haber un delay en la conexión, porque igual lo escucho mi retroalimentación a veces. Oh, ya. Entonces me estás escuchando tarde. Yo te escucho bien. Yo te escucho como un poco de retraso. Espero que sea la conexión y no tus capacidades. Ok. Creo que no son mis capacidades, pero te platico rápido, si quieres. Acaba de decir en una entrevista, te acordarás de este señor, James Earl Jones. ¿Lo ubicas? ¿La voz de Darth Vader? La voz de Darth Vader, así es. Pues solo recibió siete mil dólares por haber dado la voz a Darth Vader. Y de principio creo que no... Él no esperaba o no quería recibir nada, según una entrevista que dio apenas. Se sentía más que pagado con ser parte del elenco. Pero pues al final le dieron una retribución. Nadie pensó que fuera a ser una voz tan icónica. ¿Cómo ves? Pues igual... ¿Quién sabe quién haya ganado más? Si él o el que, digamos, se vistió de Darth Vader. Porque al primer Darth Vader... Este... Lo corrieron, creo. Y ya después en las... En la, digamos... Episodio que cinco y seis... Ya fue otro actor. Entonces quién sabe ya la mejor quién... Quién ganó más el que... El que puso el físico o el que puso la voz, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero es interesante, ¿no? ¿Tú traes alguna noticia? ¿Algo nuevo? ¿Algo sobre el caso de Amber y Johnny Depp? Pues no, no sé qué, ahorita cómo vaya, porque todo ese juego se va para largo, pero pues va ganando el señor Johnny Depp, ¿no? Que fue Aztec Man en No se aceptan devoluciones. Hablando de cosas nuevas, más bien traigo algo, algo más bien de los noventas. ¿No sé si te acuerdas de esta serie, si la viste, la de That 70 Show? Ajá, claro, la primera de Aston Kutcher y Mila Kunis, ¿no? Sí, bueno, resulta que va a haber una secuela. Todavía no he checado en la nota, no sé en qué plataforma o en qué cadena va a salir, pero regresa la serie, pero ahora como The 90s... No, The 90s Show, que ahora que es como... Ahora es en los noventas, ¿no? Pero más o menos no sé qué tanto tiempo pasa, porque ya cuando acaba la temporada ya están como a principios, es casi ya mediados de los ochentas, ¿no? No sé si tú sí la alcanzaste a ver las temporadas finales. Pero bueno, la cuestión es que regresa esta serie a la televisión. Oh, ya, 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 ya. Pues, según yo recuerdo, el programa terminó, bueno, el actor que después va a ser este... Me parece que Venom, ¿no? El primer Venom. Ajá. Él era el... Él era el... Este... Uno de los protagonistas, o él protagonista. Al final no termina la última temporada, sale a media temporada. Y... Pero ya están entrados a los noventa, según yo recuerdo... Digo, a los ochenta, según recuerdo yo. Sí, ya me acuerdo porque él era muy fan de Star Wars, ¿no? Entonces, como la última, creo que es la del... ¿Cuál es? Bueno, lo que viene siendo el episodio 6, no me acuerdo del título. Pues ya es como una del ochenta y tantos, ¿no? Muy a principios de los ochentas. No sé si todavía como que la serie continúa más. Mira, creo que del caso original solamente regresan los papás, que es Red Foreman y Kitty Foreman, ¿no? La mamaca de problemas de copa. Y no sé qué... No sé si... Bueno, viene una tal Lía Foreman, interpretado por Kali Harberda. No sé si viene siendo los hijos de... Bueno, los nietos de esos personajes. A lo mejor su hija, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían una hija? Es que ya no llegué tan lejos. Casi no. No, tenían una hija. Ya no tenía las últimas temporadas. Ok. Bueno, tenían una hija que era más grande que... ¿Cómo se llamaba el personaje? Diego o... No me acuerdo. Pero sí tenían una hija de la que estaba muy enamorado el personaje de Aston Kutcher. Y... Y ya después, pues, lo batea. Y él sigue con Mila Kunis. Sí. Bueno, veo que va a salir en Netflix. No sé si en Netflix todavía siga la... Está disponible la de That's 70 Show porque... Me acuerdo que esta vez después la quitaron. Entonces, no sé si ahora que van a sacar como la secuela de esta serie... Regresen también, ¿no? A disposición la de That's 70 Show. Que te digo que los cúnicos que regresan, bueno, son los Foreman. Y... ¿Qué más te puedo decir? Creo que sí van a salir como... Una que otra vez van a salir como el... Bueno, los amigos, ¿no? Aston Kutcher y Mila Kunis. Como cameos. Como cameos y Willeval derrama. A ver, a ver qué más encuentro. A ver... Pues creo que más o menos. No hay tan mucha información todavía. Hay una imagen, ¿no? De cómo está la serie. Y pues son los Foreman, ¿no? O sea, el papá de Stricto y la mamá. Y ahí como en la cocina de siempre. Ah, y bueno, va a empezar a ambientar en 1995. Oh, ya. Muy bien. Y creo que sí. Bueno, aquí dice, mira. Es una presencia... Una presencia obligada. Ya que The That's 90 Show está en 1995. Y gira en torno a Leah Foreman, la hija de Eric y Dona, mientras visita a sus abuelos durante el verano. Y se vincula con una nueva generación de adolescentes. Ahí en Wisconsin. Entonces ahí ya sabemos, no sabemos por dónde va la serie. Oh, ya, 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 ya. Pues suena interesante. Fíjate que a mí sí me gustaba The 70 Shows. Le pasó lo que a todas las series. Se va cayendo, pero interesante. Interesante al principio. Me encantaba verlos bien marihuanos o bien tomados. Era hiper genial. A ver dónde... Creo que eso y el comercial de Vives Sin Drogas fueron los primeros acercamientos que tuve yo a eso, a las drogas. O sea, bueno, al tema de las drogas, no a las drogas. No, no. No vaya a pensar la gente que me marihuaneo o algo por el estilo. Hay que hacer la toma que hacían cuando estaban en el círculo. Sí, claro. Y te salió alguien más. Sales tú en tu cámara y yo en tu cámara. Oye, hablando de series... Bueno, no de series. Pero hablando de los noventas. Ya viene la temporada. Ya salieron los trailers. No los he querido ver para ver si los consigues. Y hacemos nuestra primera impresión. Los trailers... Bueno, el trailer de Cobra Kai. ¿Temporada 5 qué es? No, creo que... Sí, creo que es temporada 5. Pues ya viene... Había terminado la temporada pasada. Bueno, no sé si alguien la sigue. Pero había terminado en que perdía la escuela de Daniel Aruso. Y pues ahora vamos a ver a los de Cobra Kai dominando Old Valley. Como pasaba cuando se supone que Daniel Aruso era jovencito. Y lo molestaban. Le hacían el bullying y aprende karate y etcétera, etcétera. Bueno, pues ya viene la siguiente temporada. También por Netflix. Es una de las series a las que les han dado continuidad. Porque de alguna manera ha gustado. ¿Cómo ves? ¿Tú la sigues? Fíjate que no, no he tenido... No puedo. No me llamó mucho la atención y no puedo seguirla. Sobre todo porque realmente nunca vi bien la trilogía de karate. O sea, vi como cachitos. O sea, que cada vez que salía en el 5, veía cachitos. Pues entonces nunca la he visto como en orden cronológico. Pero más o menos sí, ¿no? La primera es esta, ¿no? Que la clásica, donde llega a este nuevo suburbio. Y pues bueno, ¿no? Sufre de bullying y ya el señor Miyagi le enseña. En la segunda, creo que van a Japón. Y la tercero regresa. Pero yo no me acuerdo qué pasa. Y luego hay una versión con esta actriz, este... Swanson. Ay, no me acuerdo. Hillary Swan. Es una mujer. Hillary Swan. Y pues la de... La de Jacky Chan. Ajá. Will Smith y Jacky Chan. Que es realmente la única que he visto bien, la última. Ok. Muy bien. Oye, pues te decía de este... Bueno, aunque este asunto del juicio de Johnny Depp se está alargando. Pues los fans de Aquaman quieren que Amber Heard salga del proyecto de Aquaman 2, que sea sustituido por Lily Rose Depp. ¿Y quién es Lily Rose Depp? ¿Quién es Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp? Lily Rose Depp, pues lleva el apellido Depp. ¿Quieren que... Sí, la hija de Johnny Depp. ¿Quieren que la hija de Johnny Depp, Lily... Digo, Rose Depp, pues sea ahora la que cambie a Amber Heard. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque este... Pues acuérdate que por ejemplo a Johnny Depp lo sacaron de... No, de... Animales Fantásticos. Animales Fantásticos. Y bueno, ahora quieren que... Que pues haya legalidad y que también saquen a... A Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard. Del mundo de Aquaman. Los fans están pidiéndolo. ¿Quién sabe si se les vaya a conceder? Pero casi en este tipo de cosas los fans lo logran. ¿A ti te gustaría ver otra actriz? Bueno, eh... Bueno, es... No, fíjate que sí debería haber algún Depp, alguien de la familia Depp en alguna película de Aquaman. ¿Por qué? Porque son las profundidades del mar, ¿no? Entonces ahí está el Depp. Y luego... Eh... Yo no sé si ya está... La siguiente de Aquaman ya está terminada. O sea, ya está filmada. Ya se filmó toda. Ya está terminada la película. Porque si no se me hace mucho relajo, ¿no? Para el estudio. Un poco lo que pasó con que Army of Death, que tuvieron que sustituir al casa a un actor y ya en postproducción agregaron a la otra actriz. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces aquí no sé si... De ahí tiempo para que ya... O sea, no sé si esta película ya la filmaron con Amber Heard, que hace el personaje de mera mera sabor ranchera. Que si lo ves bien la estética que trae en esta película, parece más la sirenita que la película que van a sacar. Porque trae así de igual como pelirroja, ¿no? Mata pelirroja. ¿Te parece entonces... ¿Te parece que sí? ¿Te parece que no? Pues me da igual. O sea, tampoco Aquaman es como de las grandes franquicias. Entonces a mí me da igual que esté a regredo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que tal vez la castiguen un poco como a Johnny Depp, pero... O sea, esa es la duda que tengo. Si no han filmado esta película, la pueden sacar. Aunque en la primera, si la viste, pues sí hay como una relación más directa con Aquaman, ¿no? Porque es su objeto de amor y de deseo. Si esta película ya está filmada, pues veo un poco inútil, a pesar de todo, que la saquen, ¿no? Bueno, a mí me da igual un poco. O sea, que ya en la tercera, pues ya puedan así desaparecer el personaje. Pero por lo pronto, si esta película está filmada con Amerhead, está bien. Y si la quitan, están pecando igual con lo mismo que hicieron con Johnny Depp. O sea, están haciendo doble moral a los estudios. O igual ya, pues, el poder de las revueltas en las redes sociales. Oh, pues sí, sí, creo que sí. Oye, no tan relacionado, pero más o menos relacionado. No sé lo que dije. Un poco relacionado con lo que hablamos la vez pasada, Batman. Batman, se acaba de estrenar la semana pasada. Bueno, se acaba de estrenar la semana pasada. No sé cómo suena eso. Batman con poncho. RBD. Herrera. En Spotify. Sí, 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 te lo comenté. Sí, lo decimos en su momento. Pero bueno, supongo que ya lo escuchaste. Ya escuché el primer capítulo. Este, este primer capítulo es un asesino que, que mata gente y le roba parte del cuerpo. Parece que está como buscando almas, pero bueno, solo sabemos que le roba, roba parte del cuerpo. Y los papás de Bruce Wayne están vivos en este primer episodio. No lo he terminado de escuchar. Me faltan los últimos diez minutos, cinco minutos. Pero lo que llama la atención es que Batman ha dejado de ser, sigue siendo ricachón. Pero ya no es un empresario, ahora es un doctor forense. Ok. Y se conecta, se conecta como al sentimiento que tuvo la víctima antes de morir. Ok. Como, como, está, está interesante. Pues se escucha bien más tipo detective, ¿no? Bueno, este, como filmador, ¿no? Como un poco la película anterior, más o menos. Por eso te mencionaba la película anterior, me llamó la atención. Y bueno, ya vamos a tener al, a nuestro propio Batman, interpretado por nuestro RBD favorito, Poncho RBD Herrera. Que, bueno, creo que no habíamos mencionado que igual Zack Snyder castió a Poncho Herrera para su nueva película. Bueno, no sé si la, supongo que sí la más reciente de proyecto que tiene entre manos. Que el juego sin Netflix ya le compró los derechos. Que era, que es igual como en el espacio, ciencia ficción y fantasía. Que era un spin-off de Star Wars. Bueno, ya, ya cayó ese proyecto y ya lo va a hacer. Algo totalmente, nada que, o sea, una franquicia aparte. Pero ya está ahí, este, en el proyecto igual, Poncho Herrera. Pues, pues, excelente. ¿Algo más de lo que quieras hablar? Sí, tengo otras dos notillas. Bueno, que Apple ya anunció una película, o más bien un documental, sobre la vida de Michael J. Fox. O sea, y que Martin McFly de Volver al futuro. Entonces, este, pues ya, va a sacar, yo creo que en su plataforma. Bueno, seguramente en su plataforma. Un documental sobre Michael J. Fox. Y, pues, este, pues, tiene mucho, mucho fan chavo ruco, ¿no? Que va a estar, tal vez, interesado. Yo creo que va a, tal vez, va a abarcar mucho de lo de que fue el fenómeno de Volver al futuro. Y sobre la enfermedad que le dio. ¡Oh, ya, 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 ya! Suena, suena interesante. Suena bastante interesante, pues. Estas son todas las, las, las noticias que te traigo el día de hoy. ¿Tú traes algo más? Como que también estás, este, trabajando un poquito. Este, sí, mira, ya nada más por terminar, si no tienes otra ni alguna información. Ay, perdón. Perdón, un público. Pues, Martín Scorsese, el crítico de las películas de Marvel y gran director del, autor desde inicio de los setentas, lanza, bueno, va a lanzar... Hola. De películas clásicas preestauradas. ¿Me escuchabas? Aquí te escucho. Sí, de repente ya no te escuché. Sí, échale, échale. Me estabas diciendo... Te me estabas yendo un poco. De hecho, también a mí se me bajó un poco la red. A ver si... Ok, ok, vamos a... Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, lo que estaba mencionando, ¿no? Que Martín Scorsese va a sacar una plataforma de stream para exhibir películas, digamos, clásicas ya restauradas. Entonces, bueno, es una fundación que tenía de él y otros directorios de los noventas que se dedican a la conservación y restauración de películas clásicas. Y van a empezar en esta plataforma... Déjame, traigo aquí la información. Que se llama The Field Foundation Restoration Screaming Room. Entonces, bueno, en su plataforma, pues, va a partir del 9 de mayo, va a poner una película con duración de 24 horas. O sea, el 9 de mayo está disponible y tienes 24 horas para verla y luego se va a ir rotando otro tipo de películas. Deja a ver si cuál es la primera película que va a sacar. Bueno, entre ellas la que se viene programada está la estrada de Fellini. ¿Cuál más? Deja a ver. Está... Bueno, se llama la película... La primera que va a sacar se llama Sé a dónde voy. Es un trama romántico dirigido por Michael Powell y Emeric Perisburger. Y, bueno, también va a estar Las apetidas rojas, ¿no? Muchas películas que influenciaron al director. Y más pláticas, entrevistas. La misma editora de Scorsese, pues, fue esposa, ¿no? De Michael Powell. Entonces, pues, es un proyecto interesante, ¿no? No sé si tenga muchas disponibilidades de este tipo de películas, ¿no? Que son por ahí desde los años 40 hasta el 70, ¿no? Mira, va a estar La Estrada. Luego va a estar Kumanti de Govinda Arambindan. Edgar G. Ulmer, Acosados, de Arthur Ripley. Y yo no sabía, mira, había un Moulin Rouge de John Huston del 52. Estas películas como del 40 al 70, pues, se van a ir exhibiendo si es que igual no hay... Bueno, no encuentran otra forma de encontrar este cine clásico. Yo la única desventaja que veo es que igual nada más, este... No es que tengas la disponibilidad de verla cuando tú quieras, sino cuando estén exhibidas en esta plataforma. ¡Ay! Interesante. Pues, oye, también te comento rapidísimo. Este Derbez sigue con el asunto de su serie de LOL. El señor Eugenio Derbez sigue con el proyecto de Last... ¿Last Last Standing? ¿Algo así? Last Last Standing. No sé exactamente acrónimo de qué, digo, siglas de qué son, pero LOL ya se estrenó la cuarta temporada. Y, pues, ahora tuvieron la idea de invitar a gente bastante grande, el Burro Van Ranking, el... No es cierto, el Burro Van Ranking, no, el Borrego Nava, el Casasola de Guerra de Chistes, y va a andar por ahí el, este... El payasito este que no es... ¿Platanito? No, el otro payaso. ¿El chiponcito? El chiponcito. Ah, no, platanito. Sí, platanito, el escorpión dorado, y el... 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 El videgaray y... Y el estaca. Y el estaca. Oye, rápidamente, creo que esto no lo comentamos, y no quiero dejarlo pasar. ¿Te enteraste de la noticia en la que J-Lo le pide al señor Ben Affleck en el contrato prematrimonial que le firme que por lo menos tres veces a la semana deben de... De tener... De tener cuchicuchi, de... De tener... Ah, caray. De tener relaciones. Intimidad. Híjole. Prau, 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 decía Broso. Por lo menos tres veces a la semana. No, pues me lo va a dejar todo flaco y desnutrido. Ya ves que había una foto, ¿no? Que está todo... Todo pálido. Estuvieron los memes así tremendamente la semana pasada. Bueno, principios de la semana pasada. Fin de semana. Porque esta noticia salió en fin de semana. Me lo voy a dejar. A la semana. Si aguanta, es Batman. Es entrenamiento de... Entrenamiento de... Para la Liga de Justicia. Pues me lo voy a dejar como el chicharito, ¿no? Como el meme del chicharito de Herbalife. Pues... Pues no sé, este... Pero yo creo que... Que espera que... O esperaba que fuera... Algo así como Marc Anthony, ¿no? Con todo el sabor. No, pues también Marc Anthony me lo dejó. ¿No lo has visto? Todo flaco. Todo flaco. Es una chupasangre. Ok. Muy bien. Pues yo creo que sí le va a hacer bien a Gene, güey. A Ben Affleck, porque sí agarró mucho... Mucho peso, ¿no? Últimamente. Sí. Va a terminar... Va a terminar... Va a terminar con el cuerpo de Batman de Robert Pattinson. Ok. Pero este... Pensé que te habías enterado. No, fíjate que no. No había visto... Es raro, ¿no? Que no me llegue, pero no. Quizá porque no me salió en el algoritmo. No, estuvo... Estuvo muy interesante. Ok, bueno. Son todas las noticias, creo, ¿no? Sí. A ver, rápido. Entonces, que mencionamos del logo. Está... Ay, qué cerrado. Es en parejas. Está... Mi panza. Está... El burro, Nava, Casasola. Porque ahora es en parejas. El burro, Nava, Casasola. Platanito y el escorpión dorado. Bueno, de los conocidos. ¿Quién más te dije? Ah, el Videgaray y el Estaca. Y de los que no son conocidos. Ven a Fleck y Yellow. Y como van a estar seis horas, pues... Pues que funciona. A ver, ríete. No, pues no va a poder ni reír. Ok, muy bien. Este... Pues, eso sería todo. ¿Tú quién, este... ¿Tú quién elegirías para una temporada de LOL? Ah... Porque el escorpión dorado ya repitió, ¿no? Sí, es la segunda vez. La vez pasada quedó campeón. La verdad, la verdad, ¿sabes a quién me gustaría ver? A Jorge Falcón. Ya con el rostro le ganaría a varios. Otro que me parece que tienen ingenio, bueno, estos dos me parece que tienen ingenio, pero son demasiado puercos, son... Pues, el Videgaray y el Estaca, pero ya están. Ya, ya, ya están. A Willy Smith y a Chris Rock. Ándale, sí, claro. Estaría muy bien. ¡Pah! Cachetadón. Se roban la temporada. Ajá. Nadie se río. Ok, este... ¿Quién metería yo? Híjole. Es que la otra vez sí había dicho mi cast principal, pero ya ahorita no me acuerdo. Fue cuando andaba la temporada anterior. El Franco Escamilla. Ajá, sí, exactamente. Falta Franco Escamilla, que yo no sé quién sabe por qué no ha querido, no lo han propuesto. Dice que se reiría. Sí, es de risa fácil. Pero bueno, conquiste, ¿no? Con que aguante un rato. Aguante una horita ya. Pero es de risa fácil, dice. Pues es que a mí todo me da risa, entonces. Igual, tal vez como... El Alan Saldaña. No me agrada tanto, fíjate. Es buen elemento, pero no es así que me llame la atención. El Kepi está bien, pero creo que ya repitió mucho, ¿no? Ya repitió dos veces seguidas. Ya repitió dos veces. Es el que creo que... Campeón sin corona. Ajá, es el campeón sin corona, la verdad. Es el mejor. Bueno, pues ahí veanlo. Acaba de salir cuatro capítulos. ¿Ah, cuatro capítulos nada más? Ya sabes que lo sacan en dos partes. Ah, pero ya empezó. Hoy fue el primer capítulo. Ah, ok. Hoy se estrenó. Ya están los cuatro capítulos. Arriba no los he visto. Todavía no los veo. Así que no te sabría decir qué tan buenos están ni qué tan puerco está. Pero ya la vez pasada estuvo bastante puerco. Oye, debe haber un LOL clásico. O sea, no sé, que esté Alejandro Suárez. Como de esa camada. A ver qué tal, nada más. Un pro viejito. Ajá, este... O igual no pega, ¿no? Porque es una comedia ya más, más... Como de la Dante pesadona, ¿no? Sí. O yo te igual... Como que faltaría... Yo creo tal vez poner como talentos más nuevos, ¿no? No sé, ¿qué hace esta niña Hurley? Que hace al Tomás en TikTok. No. No, no, no. Me gustaría a mí un LOL mal avariado. Así como muy, muy comediantes así. O sea, no solamente stand-up, pero... Sino de todos, de muchos lados. Como igual de tele, pues sí, ¿no? Este... Está que de grae, pero sí como... Como que no solamente sean como stand-up, pero... Sino comediantes en general. Pues sí. La verdad es que... Creo que debe de ser difícil. Porque como cuando que haces... Cuando haces reír, como que te ríes. Sí, eso no es lo mismo. Sí, es como... Híjole, no me puedo reír. Y estar pensando en reírte. Y lo único que a mí me gusta es que yo sí me puedo reír. Y hay veces que sí. Sí, sí, sí me han hecho reír. Y hay veces que me dan ganas como de bomba. Como la incomodidad. Sí, y cada vez ya es como... Sí, que digo... Temporada, temporada... Aparte, temporada, temporada... Temporada, temporada, como que ya se la sabe. O sea, ya saben cuáles son como los errores. Entonces, como que ya están más... Pues dispuesto a no participar para no reírse. Ajá, exactamente. Pero este... Pero... Pero sí, no, 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 no. ¿Sabes qué? Bueno, pues... A ver, a ver qué tal. Le echamos un lente y vemos qué tal. ¿Te parece? Sí, sí. Igual, a ver, algún día invitan al Wiriwira. Aunque ya esté más que retirado, ¿no? Pues, Ale... Si no hay, apúntate. No, espera, necesito hacer imagen, ¿no? Para ver si nos invitan alguna vez. Sí, claro. Igual no sé, no sé si... Sí me da miedo un poco, ¿no? ¿Por qué? Eh, no sé qué, a qué, no sé qué, 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 qué... Mi capacidad, ¿no? O sea, no sé qué soy capaz para ello. Vayas a perder, vayas a perder la poca dignidad que te queda. Sí, sí, la poca dignidad que nos queda. No, pues yo... No, yo creo que yo tampoco. Lo que pasa es que yo no digo groserías ni nada. Entonces, mi humor es... Mi humor de repente es demasiado... Es mucho ingenio. Ingenio de Herbesi. No, es que sí, y también soy como de risa fácil. Sí, yo también, yo me río de todo. Sí, no, no estaría muy cómodo yo. Pero bueno, ¿quién sabe? No somos nadie, pero... Si se da, pues sí, no sabemos, ¿no? Haz algo en TikTok, haz fama y tal vez te llamen. Ok, bueno, pues... Estas fueron las noticias. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a...? ¿Empieza la mujer que en mí dormía? Alguna peliculita. Discúlpenos que no vayamos a hablar de Doctor Strange. Pero también es bueno porque... Ni modo que vayamos a hablar de Doctor Strange. Hay mucha gente que no lo ha visto y va a haber mucho spoiler. Exactamente, le estamos dando el tiempo para que la vean. Y ya cuando la vean, pues sí gustan acompañarnos a hablar de ella. Y la otra razón es que si no, ahorita justamente estaremos nosotros en el cine. Y en esa película no hacen este show. Entonces les damos 15... No sé si aguantarme los 15 días o... Sí, 15 días, ¿no? Oye, Patrick Stewart estuvo en la alfombra roja. No, no supe. Órale. Ajá. Ahora sí que vimos a Magneto en la alfombra roja de Doctor Strange. Qué extraño. ¿Pero iba en silla de ruedas o caminando? Nadie lo vio. Ah. Yo creo que salió un portal, ¿no? ¡Shh! Ya salió. Ese tendría que ser el Doctor Strange. Ok. Bueno. Bueno, ¿de qué película hablamos, mi querido Adair? Pues no sé si qué hace hablar de esta película que está en la plataforma de Netflix. La de The Bubble o La Burbuja de Netflix. Película de Jude Apatow. No la vi. Pensé que íbamos a hablar de otra. Ah, pues bueno, dime tú cuál quieres hablar. Si quieres, bueno, hablamos rápido de esta. Dale tú y, pues yo, yo escucho y después te doy mis comentarios y te digo de dos, dos, este, una serie que comencé a ver y una peliculita que no sé si alguien ya le echó un lente, pero si no, estaría bien que le echaran un lente, sobre todo si son fans del terror. Adelante. Vale, pues vale. Híjole, iba aquí a estructurar algo, pero se me olvidó y lo haré el presidente. Bueno, La Burbuja trata de, ¿de qué trata? Bueno, es este, igual es una comedia, como las comedias de Jude Apatow. Más que nada es una sátira a dos cosas, a la industria cinematográfica y tal vez lo patético, ridículo que fue como la contingencia, más que nada la contingencia de las medidas sanitarias, ¿no? En los lugares. Jude Apatow ha dirigido la de Ligeramente Embarazada, Virgen a los 40, que es un superclásico, la de Supercool, y pues Mario es por el estilo. Entonces, esta es, hay una franquicia de películas, por decir, un Rápidos y Furiosos, un Jurassic Park, así una franquicia grande. Entonces, van a ser la sexta parte, pero están en la pandemia. Que justamente, pues sí, es una película que habla de la, bueno, de la pandemia, que vaya, qué rápido las hacen, ¿no? A pesar de que ya pasaron dos años, qué rápido agarraron el tema para salir en las películas. Porque, bueno, está esta, la de La Burbuja, que se llama La Burbuja porque está dentro, la película se está filmando en Inglaterra. Es una sátira, es una sátira, bueno, desde cómo los estudios de cine manejan este tipo de proyectos, los carácteres de los actores y los cuidados de la pandemia. Ah, bueno, entonces, es La Burbuja porque, bueno, cuando está en film, la película se firma en Inglaterra. Ya ves que en Inglaterra hay unos estudios ahí famosos. De hecho, todo Star Wars creo que se filma ahí. Entonces, está en este estudio y La Burbuja, pues, es el hotel, ¿no? Entonces, tienen que estar, como cuando hicieron las burbujas de las ligas deportivas de fútbol o de básquetbol, bueno, tienen que estar ahí 14 días y seguir filmando y estar ahí. Entonces, nuestra protagonista, que ahorita te digo cómo se llama, es, bueno, es una de las actrices del cast de esta franquicia, que es Karin Gillan, que interpreta, bueno, a una actriz y aparte del personaje. Entonces, ella acaba de filmar una película entre drama y ciencia ficción que es como una... Vaya, como que es la descendencia entre los palestinos y, bueno, el pueblo palestino y el pueblo judío. Entonces, como que ella es la interlace de ese conflicto y se resuelve. Entonces, la película es un fracaso y tiene que volver a... Porque ella, en la película, son seis películas, van a filmar la sexta película, que se llama Risco Peligroso, esta película de ficción. Entonces, juegan con esto, ¿no? Juegan con la realidad que están mostrando y la realidad de la película. Y, al final de cuentas, la película termina siendo un desastre. Y, bueno, es una película, sí, al principio muy tonta, pero sí tiene ahí una crítica directa a... Más que la pandemia, a este tipo de películas de franquicia. Y la situación que vivió el cine durante la pandemia, que estaba en riesgo, ¿no? De que tal vez se colapsara la industria porque, pues, no había cine. Y hacen mucha énfasis, y, bueno, hacen mucho chiste de eso, mucha mofa de eso, ¿no? Dicen, híjole, hay un personaje que se llama Bubba, que es como su masajista ahí de los actores, y como un terapeuta para lo que cita. Están como unas clases de yoga y dicen, híjole, relájense, porque, híjole, pues, no sabemos. Ustedes nada más se dedican a eso y después, ¿qué van a hacer? Son unos inútiles. ¿Qué tal si se cae la industria y ya no va a haber películas nunca? Y hay uno de los personajes que, pues, así explota y se escapa, ¿no? Porque aparte los tienen, o sea, no solamente los tienen en La Buruja, sino que están, de alguna forma, prisioneros para terminar esta película y la presión del estudio para que hagan esta película, porque contratan un equipo de seguridad, pero élite, como, digamos, tipo milicia. Entonces, no solamente están firmando la película, sino que están encerrados y cualquier cosa que se escapen o fuera de control, pues, así, casi, casi con francotiradores, ¿no? Entonces, esa es la ironía de esta película. Y es muy divertido en el sitio porque estás viendo, en la misma escena estás viendo la película como va a quedar y luego regresan como en el CD de pantalla verde y luego ves a los que son como los actores de referencia que son como los monstruos que están ahí y hablan y de repente luego en la película están hablando como el dinosaurio y luego regresan así que son las personas así como colgando ahí del cable que ellos para mí se roban mucho la película, son los que más me internecieron que son los, pues, sí, o sea, como los actores ahí que están para que los actores vean, ¿no? Lo que no existe, ¿no? Hay un actor que quiere cambiar los diálogos porque se siente más intelectual, ¿qué más hay? Hay una tiktokera, hay una actriz del caso que es una tiktokera, le llaman porque es la tiktokera y termina como quitándole el protagonismo a la actriz principal que ya es más extra en la otra. Entonces, vaya, sí agarra muchos temas, no sé cómo platicar todo cómo va porque pasan muchas cosas, pero sí es una película divertida, no sé si de las mejores, tal vez una de las más diferentes en este sentido de Yudapato, que al parecer son como comedias muy tontas, pero sí tienen mucho trasfondo. Y bueno, esta crítica, ¿no? De que sí había un colapso, había una crisis en los estudios, sino durante la pandemia porque no había exhibidoras, porque estaban cerradas. Entonces, así que pasó, en ese tiempo, pasó lo de Scarlett Johansson, que empezaron a poner las películas al mismo tiempo que en las salas de cine, pero con un cargo extra a la plataforma. Y ahí como, ahí ya fue cuando Scarlett Johansson puso los gritos al cielo porque no era la, vaya, le fue mal y no es la taquilla que esperaba Scarlett Johansson. También es así que también Tennis, que se estrenó la pandemia, no le fue tan bien como la esperaba. Entonces, tan como en esa crisis la industria, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra esto, como esta crisis, esta presión de que tienen que hacer esta película porque andan en crisis, quieren sacar dinero. También igual la gente poderosa del estudio se ve ahí que hay una parte donde digamos la ejecutiva dice, no, pues yo ya me vacuné de COVID. Dice, pero ¿cómo? ¿Te van a iniciar la vacuna? Ah, ¿no? Bueno, para nosotros sí, ¿no? Tienen ahí momentos muy divertidos. No es una gran película, pero sí es una película para pasar el tiempo y sobre todo sí tiene creo que una crítica en específico a lo ridículo, porque pues igual no sabíamos, ¿no? Ahorita ya nos hace ridículo traer tapetes, ¿no? Aquí en la, afuera de las casas. Pero en ese momento lo ridículo, lo de las medidas estrictas que, que no sé si aquí en nuestro país, pero en otros lados había. Y de este, este pequeño como, como crisis que tuvo la, la industria. Y se me hace, y se me hizo muy rápido ahorita que ya hay películas respecto a la pandemia, ¿no? En episodios pasados hablamos la de esta de, que salió en HBO Max, que no me acuerdo cómo se llama, que sale, este, ay, ¿cómo fue el nombre de la actriz? La que, la gatúbela anterior a esta gatúbela. Bueno. Anne Hathaway. Anne Hathaway, que es esta película con Anne Hathaway, que piensa como una película de pandemia, pero termina siendo una película de atraco y de heist, ¿no? Y también hay una película ahí con, este, ay, McCoy, el que es este, el otro X-Men, que llega al profesor X, el joven. Ah, y es McCawoy. Y es McCawoy, que también sale, hay muchos cameos también, debo explicar que también hay muchos cameos, y también hay un cameo de McCawoy, y hay un chiste ahí también del profesor X. Y, bueno, hay, bueno, el chiste es que él también, hay otra película reciente con él, no sé en qué plataforma salió, salió en los cines, que se llama Juntos, ¿no? Que igual habla de la pandemia. La de Historia de Matrimonio, bueno, se filmó durante la pandemia, pero igual te digo que a veces rompe corta pared y se ve todo el casco en la cuarta, bueno, con cubrebocas. Bueno, Batman se filmó en la pandemia, Don Lugop se filmó en la pandemia, ¿no? Entonces habla un poco, igual yo creo que sí, tal vez es una película que a los que sí les gusta mucho cómo se hace el cine, o alguna forma que más relacionadas con la industria, sí les va a divertir mucho, ¿no? Porque habla de eso, una película que fue filmado en la pandemia. Y, bueno, la película es de dinosaurios. Bueno, la película de la ficción que están criticando, ¿no? Pues es interesante porque de repente, creo, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó en la carrera que fue cuando empezó internet como a filtrar, ahora ya es como parte de, pero se empezaron a filtrar los cómo se hizo y veíamos a Titanic y la pantalla verde, todo esto. Hay una película muy buena, no sé si está en plataforma, que se llama, en español le pusieron Rebobine, por favor, por el acto este que era el de... Regresar las cintas. Regresar las cintas, ya ves que la rentabas, la veías y tenías que regresarla, pero rebobinada para el siguiente, ¿no? Y este... En donde sale Jack Black y... Así es, y sale este... Por algún error se magnetiza y no sé si te acuerdas que las cintas eran magnéticas y borra todas las películas, entonces la gente llega a reclamar que pues rentaron, me acuerdo mucho de esta escena, rentaron este... Los hombres... No, este... Los cazafantasmas. Y no pueden ver los cazafantasmas y entonces ellos deciden filmar los cazafantasmas, ¿no? Y vemos cómo... Cómo hacen las tomas de perspectiva y él se convierte en el monstruo de malvavisco y golpea una maqueta. Entonces este tipo de películas en donde nos muestran o desenmascaran la magia del cine también son divertidas, ¿eh? Sí, exactamente. Es una película de cómo se hace una película. De eso es este tipo de género de películas. Como también igual hay una de Truffaut que se trata de una producción filmando una película. Bueno, este tipo... No... Vaya, hay películas como que son como de amor al cine, ¿no? Como la otra vez que hablábamos de Cinema Paraíso. Esta no va tanto, pero sí cae en esta categoría de películas que hablan de una película, ¿no? Ya sea que se la están filmando o la están haciendo. También este género me acordé de una que se llama... Creo que es coreana. Se llama... Vamos a jugar en el infierno que también habla cómo filman una película en un conflicto de mafias asiáticas. Se las recomiendo, es muy buena. Es del año... Aquí dice... 2013. Dice... Vamos a jugar... Vamos a jugar en el infierno. Es igual una comedia y habla de... Igual, ¿no? Que se le den oportunidad a un fanático del cine de filmar una película, pero las escenas son real. O sea, cuando alguien muere... Cuando alguien muere en la película, pues es que realmente están matando a alguien porque están... Es un conflicto entre grupos de mafias. Ok. Bueno, la que... La que... La que yo te decía, rebobine por favor. Creo que está en Amazon. O... El Rewind del 2008. Exactamente. Es con Danny Glover. Vela es muy... No es una... No es un película, ¿no? Pero es una película divertida que cae en esta categoría de los amantes del cine. Es mejor la coreana que tú dices en calidad y historia. Pero esta... Esta es como... Trae todo este sentimiento del cine. ¿Cómo se le dice este... Esta... Como romance, ¿no? Ajá. Como este romance que tiene uno con el cine. Que es lo que hace mucho Cinema Paradiso. Este primer romance del cine, ¿no? Sí. Y rebobine, por favor. Es este como... Este recordar de... Pues los que vivimos. Los chicos ya no lo vivieron, pero nosotros todavía nos tocó ir. Rentar la película. Escogerla. Venir y ponerla. Tener un aparato que rebobinaba. Y esa añoranza. Esa era la palabra que buscaba. Una añoranza. De cómo nos enamoramos del cine. Sí. Bueno, es de Michael Godry. Este... Be Can Rewind. Creo que no está en las plataformas disponibles en México. No es que como... Conseguirla. O comprarla o descargarla. Que bueno... ¿Qué ha hecho Michael Godry? Pues hizo la de... Ay, ahorita se me acuerdo. Bueno, la ciencia del sueño. Tener los planos de la mente sin recuerdo. Eterno de la mente sin recuerdo. Ajá. Tiene un ahí de Hamlin que no sé qué es. Igual es una comedia. Y bueno, es un... Es director francés, ¿no? Bueno, la más famosa es Eterno de la mente sin recuerdo. La escena del sueño también es muy buena. Y bueno, el director, ¿no? Que dirigió todos los videos de Bjork en los noventas. Y tiene, bueno, un estilo muy particular. Y bueno, la que te yo decía, la de... Vamos a jugar en el infierno. Es japonesa. Porque sí son mafias de yakuzas. Y el director se llama Sion Sono. Sion Sono. Bueno, también hay que descargarla y comprarla. Ah, creo que... A ver, déjame ver si está... Sí, no, no. Es más difícil conseguirla. Así no fue una película tan conocida. Ok, muy bien. Bueno, yo te platico rapidísimo sobre una pequeña serie que me encontré en Netflix. Una serie novela. Pues, no sé si te acuerdas de este meme en donde está cayendo el avión y lo está sosteniendo... ¿Superman? No, Superman, pero realmente dice Betty la Fea. Ajá. Y el avión dice Netflix. Sí. Bueno, acaba... El 20 de abril se estrenó, yo lo acabo de ver, pero se estrenó desde el 20. Y rápidamente se volvió como muy viral esta serie novelada o novela seriada, como tú quieras llamarle. Es... Que se llama Pálpito. ¿Palqué? ¿Perdón? No, otra vez. Pálpito. ¿Palqué? ¿Perdón? Es una serie en donde se aborda un poco, es colombiana, por eso te mencionaba Betty la Fea, y parece que está ganando muchos adeptos. Están pidiendo una segunda temporada, el director mostraba que le fuera tan bien, yo creo que Netflix tampoco, pero ni el productor, según declaraciones del propio productor, pero le ha ido bastante bien. También habla sobre el tráfico. Y también habla sobre el tráfico de órganos, órganos humanos, no vayan a confundir con órganos musicales. Ok, pero no sabía... Ajá, dime. No, pues te decía que no sabía de esta serie, ni que era... Bueno, sí había visto los anuncios, pero no sabía que fuera colombiana, no tenía ninguna información. Bueno, esta serie es ahorita, bueno, después de Betty la Fea, digamos que la serie nueva o la de estreno, de habla no inglesa, más vista. Parece que a los latinoamericanos nos gustan las series, pero también nos gusta que haya novela y haya romance. Te lo digo porque, te cuento rápido la sinopsis, un hombre está casado con una chica que es corredora, y otro hombre que tiene relaciones con la política, se va a casar con una chica, está a punto de casarse, que le falta, que tiene problemas de corazón y necesita un trasplante de corazón. Lo contacta a la mafia, le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo entregar un corazón. Y se roban a la esposa corredora, le abren, la matan, le sacan el corazón, se lo dan a la esposa del político y por azares del destino, la esposa de... de quien estaba enamorada, la esposa original. Pero el hecho que se haya enamorado no calma su sed de venganza del otro hombre y tiene este anhelo, deseo por buscar a esta banda de colombianos y un mexicano que roba órganos y habla de corrupción y habla de amor, por supuesto, porque te digo que es como una novela, es muy melodramática, desde que a la vez dices, se va a enamorar porque el corazón y todo esto, pero no por eso deja de ser entretenida. Como que sí te gana. No, pues oye bien, no sabía. Si te gustó Betty la Fea, tal vez esta puede hacer que te guste. Ok. Ahí los latinoamericanos haciendo un poco de presencia. Ajá, ya en Hollywood, pero también en las plataformas. Y también por ahí se estrenó una serie de... Le dice, epápido, ahí se me fue el acento colombiano. Se te fue el acento colombiano, sí. Y por ahí hay una serie que se estrenó apenas en HBO Max. Creo que no le ha ido tan bien, tiene algunos problemas, que se llama Ninis. Y trata de unos tipos, es una... Parece que está inspirada en... Juevenes construyendo el futuro, por favor. En How I Meet Your Mother y Friends. Viven en un apartamento en la Ciudad de México. Y no paga ninguno renta. La chica del apartamento vive de las rentas, pero realmente vive del padre. Y están buscando cómo hacerse populares. Es una comedia. No le ha ido tan bien y creo que tiene problemas de... Tiene ritmo, pero creo que no... Que se fueron por la risa fácil. Pero échenle un ojo. Ahí los mexicanos están haciendo muchas cosas. Y por ahí, si tiene HBO Max, échenle un ojo y me dicen qué tal, qué les pareció. ¿Qué te parece? Ya, por último... Bueno, échale, échale. No, pues me sorprende que HBO Max está igual apostando en proyectos locales. Porque ya van como... Bueno, está también la de Aster, que también igual es aquí... Y bueno, la trama habla de los habitantes de la colonia Condesa. Por ahí va el trama. Y pues nada más eso que... Qué bien que están ahí también abriendo proyectos aquí. Sí, claro. Que ya de alguna manera empiezan los mexicanos también a generar sus proyectos. Y a algunos les está yendo muy, 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 muy bien. Algunos no tan bien, pero bueno. Roma no se construyó en un día. No, Roma la filmaron en... La filmó Cuarón. Y no en un día. Y no en un día. O sea, fueron como... Fue como tres meses de filmación, ¿no? Ok. Y ya por último, nada más. Es una película ya viejita. Bueno, no tan viejita. Es de los 2000. Pero si no le ha echado un lente. Y es usted fanático del terror. La bruja de Ana Taylor, que se ha vuelto famosa por Gambito de Dama, por... Bueno, ahora salió en Nordless. Pues échele un lente a la bruja que trata sobre una comunidad que cree que una familia está maldita. Una bruja se roba un niño. Los padres le echan la culpa a la niña, que es Ana Taylor. Está argentina. ¿Ana Taylor es argentina? Ajá. No sabía. Bueno, pero criada ya, ¿no? Este, no. Nació en Argentina y ya después se fue a Estados Unidos. Creo que a estudiar, no estoy seguro. Nunca he investigado su bibliografía. Pero es argentina. Nunca la sabía. Un día ponle ahí a Ana Taylor en español y sale hablando con acento argentino. Eh, vos. De hecho ya lo dice. Eh, vos. Y luego sale el de palpita, parcero. Ja, ja, ja. Y, ¿sabes cuál está? Bueno, no te cuento más. No, no, no te cuento más. La acusan de bruja. Tiene una atmósfera, tiene una atmósfera esa película terrorífica. O sea, total, totalmente terrorífica. Eh, si te gusta la serie, salió en el 2015. Si te gusta este tipo de películas de brujas. Pensé en una bruja por, porque pues no, no, no vamos a hablar del doctor de French y ahí sale la bruja escarlata. Andamos brujas, pero era el cine. Y además andamos brujas, se desarrolla en el siglo XII y pues la puede encontrar en Netflix. Ah, es de Igers, el director. Que, ¿sabes qué? Yo, yo no sé por qué, no sé si en los MTV Awards o en algún premio, en algún premio que sea como mejor, este, mejor actor animal. Ahí podría haber estado Black Phillip y haberse llevado un premio. Podría ser. Sí, no, como que sea, falta más ahí que los actores animales se unan en un sindicato para que exijan más sus derechos laborales. Pues sí, que se les dé, que se les dé premio, que se les dé premio. Eso sería todo por, por hoy mis recomendaciones. La bruja, véanla, es, de verdad, es una película con un terror interesante, distinto. Eso sí, es un tanto lentona. Pero con mucha simbología, con mucha simbología de las brujas de Salem y todo esto. Debe haber un spin-off del Chavo del Ocho con la bruja, ¿no? Doña Coutil, dirá que. Sí, claro, podemos mencionar varias brujas, ¿no? La bruja del 71. Que sería un buen disfraz para un Halloween, ¿no? Que alguna chica se disfrazara de la bruja del 70. Bueno, señora mayor se disfraze, ¿no? De la bruja del 70. Podría ser. ¿Sabes cuál otra bruja es así famosona? Sabrina, la bruja adolescente. Las jóvenes brujas, ¿alguna vez viste esa? Fíjate que también de esas películas que las veía en cachitos, entonces no la he visto. Seguramente ya la vi toda, nada más falta como editarla. Pero fíjate que me tocó, ah, te voy a platicar algo, hablando de brujas. Justamente cuando está la pandemia salió la película de, digamos como esta secuela de esta película que dices de las brujas. No me acuerdo ahorita cómo se llama, se llama Las brujas 2 o no me acuerdo. Pero al mismo tiempo se estrenó la de Las brujas, el remake de la de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del autor. Pero donde es del, este, donde sale Angélica Duke Houston y es una bruja en Arizona y hace los niños a ratita. Oh, sí, 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 la inspirada en el libro de Robert Down. Ajá, entonces bueno, salió la, salió recientemente la nueva versión dirigida por CMX. Entonces, yo y mi esposa fuimos al cine a ver esa película. ¿Qué crees? ¿Te equivocaste? No, 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 no. Las dos películas salieron al mismo tiempo. O sea, en la cartela estaban las dos, estaba brujas y brujas. Entonces, yo quería ver brujas, digamos, la de CMX, la que todos querían. Realmente todo el mundo, en esa semana querían ver esa película, no las otras brujas. Entonces, no sé, ecuaciones del horario. Dije, ah, quiero ver esta película de brujas y me dice el, 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 que también digo que fue el momento que está la pandemia. Estaba, estaba, el personal de los cine ser estaba muy reducido. Entonces, yo le dije al de la taquilla, por favor, dame una película de brujas para tal hora. O sea, ponle, este, de las seis. Y me dice, no, pero esa película ya, de esa, pues, de ese horario, ya está ya. Pero tengo una más cerquita, como seis, diez, seis, quince. Igual de brujas. Sí, es esa película, sí, la de brujas. Y ya entramos y, oh, sorpresa, la otra brujas. Y ya. Entonces, viste la de los ratoncitos y todo eso. No, vi la película de ratoncitos, vi la segunda parte de brujas. Y, este, y ya le dije, ya tuve que salir, ¿sabes qué? Pues, no, me engañaste. No es, fíjate bien, esa no es brujas, sino brujas. Y ya, este, pues, creo que me regalaron ahí como, este, o sea, tuve que ver esa película y regresar a la semana que siente. Y ya me dieron unos boletos gratis para, para ir después al cine, para ir a brujas. Entonces, esta segunda parte de brujas es la historia de una de las hijas de las de brujas. Y es una nueva generación de brujas, pero tiene cosas ahí como, o sea, no es una película que te da miedo. De hecho, a mí me dio más risa que comedia, como por ahí uno, digamos, uno de los personajes masculinos. Está muy, el argumento es muy, eh, o sea, muy sacada de la manga. Pero sí hubo momentos en que más que miedo me dio risa. Ok, entonces, una comedia. Una comedia que nos conviene. Perfectísimo. Excelente. Bueno, pues, ahí si ustedes se acuerdan de otras brujas, que no sean sus suegras. Pues, no, por favor, póngalas ahí en el, en la parte de atrás. Ya, ya mencionamos algunas brujas. Por supuesto, las brujas del mago, del mago de Oz. Ajá. De Wicked. De Wicked. Que justamente esta, esta película es un hechicero y una bruja haciendo, haciendo equipo, ¿no? Ajá. Y uniéndolo con The Seventy Show, tú sale, es Mila Kunis. Mila Kunis, ¿no? En la última versión de, del mago de Oz, donde sale el. Ah, ok, ok. El Franco. Ya, ya. Ya, no, no, no me acordaba de esa película. Sí, sale Mila Kunis interpretando a una bruja. Y pues, son las brujas que me acuerdo yo, no sé si tú te acuerdas de alguna. No, bueno, rápido. Casi no quise informarme de, 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 de cosas, de noticias, relevancias con esta película que se estrenó, la de Doctor Strange. Porque, pues, un poco me, no me quería perder la experiencia cuando pasó un bebé y como que tal vez. Sí, disfruté la película y se me llevé sorpresas, pero igual me hubiera gustado cosas no saberlas de antemano. Pero solamente un dato que, que cuando es más público, porque creo que estaré en el último trailer de esta película. Que se ve la silla del profesor Charles Javier. Pero la, la versión, la silla amarilla, la clásica de la serie de los noventas, la, la animada. Entonces, a ver si, eh, solamente es una referencia o si es ese, es, ese profesor Javier de ese universo de la serie. No lo sabemos hasta que nos lo cuenten lo que estén viendo la película o ya la vieron. Sí, claro. Lo que, yo tampoco me he querido enterar mucho, pero tal vez lo que dicen del cameo es, sea eso. Ajá. Pero, pero, pero creo que le va a ver una película por, 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 por el, por el director que le tocó, ¿no? Que es, que es más un cine clásico de, 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 de los ochenta cine B. Y le va a emprimar mucho de, de esto como le imprimió Andes. En su momento es para el manzán rey. Pues sí, a ver qué tal le va. Le deseamos. Todo. A todo lo bueno. Bueno, ¿qué te parece si, si pasamos a la memisa? Adelante. A ver, ahí está. Dice, bienvenidos a Luminatis. Perrón. Ahí está. A ver, los, este, ¿cómo se llaman? Las, ay, ¿cómo decían en Loki la serie? Las variantes, ¿no? Las variantes, sí. Dice, ay, es que me tapa como aquí una cosa. Dice que, dicen que a la hora de morir, ves tu vida como una película. O sea que además de morirte, tienes que ver una, tienes que ver cine latinoamericano, deprimente, experimental y de bajo presupuesto. Ay, sí. Bueno, la mía es una comedia de amor. Dice, Pirates of the Caribbean and escape from that sadastic bitch from Atlantis. Otra, 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 este, ¿otro? Ese Jack Sparrow, si me lo andan persiguiendo. Ya ves que fue, hoy que estamos a seis, hace dos días, ¿no? Fue el For The May With You. Or You. May For With You. With You. Ajá, bueno, pues, este, digamos, evento de, este día especial para Star Wars, pues salieron igual como, como portadas relacionadas con Star Wars, con discos clásicos de rock. Pues, si te acuerdas la portada de los Strokes, es This The Seed, aquí es Androids Is The Seed. Oh, ya, ah, sí. No. Sí, acuérdate, la portada de los Strokes, el primer disco, es The The Seed, aquí es Androids Is The Seed. Oh, ya, 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 como que no me acuerdo bien de la, de la, ok, échale, échale, a ver, como que no la caché, ¡oh! Nirosinojano, maestro de las artes místicas y Backstreet Boys. Backstreet Boys, sí, claro, es, es otra variante. Otra variante. Everybody lo sabe, meh. Dice, para que limpias tu baticueva. Igual yo sí me lo compraba. Yo también. ¿Te acuerdas de Stand by Middle? Ajá. Ahí, con Tomás. Que ese Tomás igual debe hacerlo más una versión de terror, ¿no? Igual. Sí, pasa. La Mariana es una gran franquicia de terror. Ajá. Dice los abogados de Amber Heard. Bueno, lo intentamos, muchachos. Licenciado Batman. Oh, sí, 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 sí lo vi, me encantó. Este hace más cosas que Batman, tal vez. Sí, claro. Otra variante. Ah, esa ya la habíamos visto. Marvel confirma al Puma como el próximo Wolverine. Oh, sí te parece. Mira, el Puma todavía atlético estos años, a esta edad. Bueno, pues ya son todas. Oh, genial. El Puma. Como, dueño de ti. Dueño de qué. Dueño de nada. ¿Esa cantaba el Puma? No. No me acuerdo. Me acuerdo que hacen un cambio, sí es un cambio, ¿no? El Puma, esta película animada de la familia del futuro. O nada más lo mencionan en el doblaje. No me acuerdo cómo está la cosa. En el doblaje. Nada más se menciona en el doblaje. Ya, ya, ya. Es que eso parece, según yo. Pero dijeron, ah, es el Puma. Bueno, pues si no hay nada más que mencionar en esta sección, ¿qué te parece si vamos allá reaccionando a los trailers de esta semana? ¡Echale, échale! A ver, voy agregando este. Y a ver qué tal. I'll be home in the morning. ¿Dónde are you going? I'm sitting over at Susie's tonight. What's new? The fire. The paper's calm the grabber. I wish one calm man. You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you. And he doesn't really take kids that thing. Oh, you go. Well, isn't that just PGQ? We need some help. You see that. Would you give me my hat? Yes, sir. Hi. Es como tipo el Joker de Hegel. Are those Dracolos enough? Would you like to see a magic trick? I have an announcement to make. One of our students, Benny Blake, was abducted. Oh, y es como... What if I could help the police find Benny? Muy soco. Como un... Bueno, me recordó a Eid, ¿no? A Eid, al Joker. De PG. It doesn't work. Not since I was a kid. I'll scream. I'll scratch your face. This face? Hey, hey. I hate Michael Jackson. What happened in your dream? He was taken. By a man with black balloons. Yes. We never released those details. Hello? Come on. Who are you? You know all her names? You're getting out of here. Please, please let the dreams be real. You see the wall in front of you? I tore a long cable loose from down there There's a combination lock On the inside of this dorm door What's the combination? I curved it in the wall Hang up the phone! The tree, the door, the gate I'd never seen it before except in my dreams You don't have much time You're gonna use a weapon You raise the phone, step back and swing Look what you made me do Please hurry! You remember what I told you? Someday I have to stand up for myself Someday is today, Finn Yeah! Oh, that's it! Oh, that's it! Se ve y no se ve Ah, no sé Tengo dos sensaciones Es una película para que los niños sepan Cómo usar un teléfono Cómo lo usábamos Ajá, cómo se usa Para que se vean Ay, esto cómo, cómo Tengo que usar las manos Pero mira, fíjate que no Viste que era Ethan Hawke, ¿no? Como el asesino, el malo Ajá, es Ethan Hawke Que, que, que este Me gustó en esta serie de Moonlight Oye, ¿ya terminaste de ver? Ya Ya acabó, ¿no? Sí, la primera temporada Supongo que van a tener más A ver si La próxima semana En 15 Ya hablamos de ella Porque Nada más he visto el primer episodio No tenía tiempo De terminar La suerte que es Que es cortita Eh Te va a decir Pues bueno Ay, no sé El teléfono negro Entre que sí Y entre que no Ya veremos cómo está I was going to say This is Wang This is Wang Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention Now you may only see a pile of receipts But I see a story I can see where this story is going It does not look good What's happening? Develine I'm not your husband I'm another version of I'm from another universe I'm here because we need your help I'm very busy today I'm so tired to help you Across the multiverse I've seen thousands of Evelyn You can access all of their memories Their emotions Even their skills There's a great evil Spreading throughout the mini-verses And you May be your only chance Of stopping it Don't make me fight you I am really good I don't believe you Wow That looks really good The universe Is so much bigger Than you realize Of all the places I could be I just wanted to share with you Remember our mission Considering the fate of every single world Of our infinite multiverse There is no way I am the Evelyn you are looking for Every rejection Every disappointment Has led you here To this Moment Don't make anything Distract you from it Van Gogh La 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 Se ve cotorra, ¿no? Se ve muy divertida y visualmente Atractiva Atractiva, sí Fíjate que el Doctor of Stray No solamente está haciendo relajos En su película Sino que se traslada A otras películas Está haciendo Está cambiando el cine Exactamente ¿Qué más te iba a decir? Bueno, este película creo que es como parte de los creadores igual de Rick and Morty entonces igual va a haber mucho como chistecillo, ¿no? Como de los universos para los Ah, y bueno, este excelente agregar siempre en las películas, canciones de David Bowie Claro Pues vamos con el último y sería todo I have it, I have it, I have it Focus, right here Let's have a little drink You and me Always You and me Darling, I All of you wives With you all the time We men, we ask a lot Can't you see We ask for strength I long to be Food at home A house clean With you all the time And discretion above all else Boys and their toys At least we know they're getting work done Welcome to the Victory Project We're all here because we believe in the mission What are we doing? Changing the world What are we doing? Changing the world That's right What do you think They're really doing out there? What do you mean? The one thing they ask of us Is to stay here Where it's safe Do you even know what the Victory Project actually is? Have you ever asked? Do you Please What's actually happening? Stop it, Alice What if this place is dangerous? What if this place is dangerous? Stop it! No Jack It's okay I'm curious to hear where she's going with this I need you to listen to me You're lying about everything We are not going backwards We're pushing forward Everyone is acting like I'm crazy And I'm not crazy Our life together We could lose this I don't trust it And I don't want to be here Anymore I don't want to be here 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 Recuerda mantener apagado su teléfono en el cine No sé No sé Me causa extrañeza Como que no sabemos qué pasa Es una película de misterio Sí Es una película como de mucho misterio Que es dirigida por Olivia Wilde ¿No se ubica Olivia Wilde? Es la actriz Ajá Pero bueno Es la directora y estuvo, ¿no? En House, ¿no? Ajá La 3 Que yo no sé cuántas más ha dirigido Olivia Wilde Ahorita no sé No tengo la noción qué más Aparte de esto que haya dirigido Y fíjate que Creo que fue en esa película Que estaba presentando en el CinemaCon Que estaba en pleno plan Y le llegaron los abogados Para firmar la custodia ahí de su hija O hijo Pero, pues no sé A ver A ver si Cuando nos vengan las críticas Nos dirán ¿Qué onda? Me acuerdo Me acuerdo Una película con esta Nicole Kidman Que esta Hay que me acuerdo Que las hacen robadas a las esposas Y es más o menos por la época tribal Entre los 50 y 60 Sí, sí, sí No Pero Pero es muy extraño Es como si vivieran O sea De repente pensé Que a lo mejor Hablaban de la creación De Las Vegas Están en el desierto O de los O de las bases militares ¿No? O las bases militares Claro ¿Quién sabe? No nos dice mucho el tráiler tampoco No Pues bueno Entonces ya sería todo Por el día de hoy Ahora estemos Una hora con 23 minutos Así es Hoy estuvo Cortito Bueno ¿Algo más que quieras agregar Antes de ya despedirnos? No, no, no Este Recomiéndanos películas Ahí mándanlo En los comentarios Ya sea en la sección de aquí O en la en YouTube Que se sube Elotes Ok, perdón Ah, los elotes Elotes Recomiéndanos películas O elotes Lo que usted quiera Ajá O Que Elon Musk Nos recomienda Sus películas Así es Veríamos todas Si nos patrocinan Pues bueno ¿Qué? ¿Despides con la frase O yo lo digo? Así es Y la frase dice Así Recuerde que la Recuerde que la vida No es una película Más bien Es una serie Una serie donde Venden ricos Elotes Calientitos Bueno Que una vez Estando en el cine En un cine De baja calidad Eh Estaba yo Viendo una película De terror Y estaba así Toda Y de repente Se escuchó Ricos Elotes Calientitos Y así Ay Le quitaron todo el terror Ahora la película Pues me acuerdo que El monstruo Ya no te daba miedo Porque tenías Ganas de elote Sí Pues me acuerdo que En Birdman ¿No? Pusieron la de los tamales También ¿No? En una de las escenas Escenas Este Ay ¿Cómo se llama? El El encargado del audio Que fue Ay También es un locutor Conocido aquí en México De W Radio Eh Martín Ah Espérate Se me fue el nombre Ah Martín Ah Espérate Ay W Radio Lo oculto Espérate Martín Hernández Perdón Ya me acuerdo yo Martín Hernández Que es el El encargado del audio Agregó el de los tamales Ahí cuando Cuando Michael Keaton Está ahí Se sale del cine Y va desnudo Por ahí Por Times Square Si Si me acuerdo de esa escena Pero bueno Este Esto también igual Se sube a YouTube Entonces Si están viéndolo El video en YouTube Igual Por favor Suscríbanse Y dale No Clica la campanita Para que les de la notificación Si les está gustando eso Y si no Pues no Y bueno Pues ya Nos despedimos Buen viernes Y vayan Vayan a ver El Dr. Strain Si les gusta Y ya Nos comentan Como Que tal les pareció Y ya Nosotros lo acompañamos En nuestros comentarios En los videos Bye bye